Hola, soy la doctora Daisy Dart, pediatra especialista de enfermedades infecciosas de cáncer permanente. En estos momentos se cierra de escuelas y otras interrupciones en la vida cotidiana. Muchos de ustedes que son padres de familia y cuidadores se estarán preguntando cómo hablar con los niños sobre el COVID-19, de manera reconfortante y de qué hacer para mantenerlos saludables a ellos y a los demás. Lo más importante, no olvide su propio cuidado personal. Cosas simples como descansar lo suficiente, comer bien, hacer ejercicio regularmente y buscar el apoyo de amigos y familiares de confianza puede aumentar su capacidad de recuperación en momentos estresantes. Cuanto más pueda hacer para mantenerse sano y equilibrado, más ayudará a su hijo a sentirse seguro, tranquilo y sin preocupaciones.